Charlie se despertaría y volteando su derecha viendo a disensión durmiendo, Charlie en su pensamiento ya tuvimos juntos antes. Charlie. Charlie saliendo su pensamiento, ¿te encuentras bien? Estoy bien no te preocupes oye disensión te puedo hacerte una pregunta. Si Charlie. ¿Qué quieres saber? ¿Antes tuviste casado? Vaya. Disensión tomaría cara seria, yo no me acuerdo como era antes pero no me acuerdo mi amada, Charlie enotando la mirada de disensión, disensión. Estás llorando. ¿Qué? Disensión se limpiaba y mirando la manos nunca llorando a ser tiempo. Yo lo siento no era mi intención. Charlie se preocuparía, estoy bien Charlie, hay que levantar para la reunión. Todos se reunieron. ¿Para qué esta reunión? Tengo que ir con Valentino Ángel todo molesto, ya cállate. Nadie importa que hagas tu vida cuando termine la reunión, está bien Baggie, pensamiento de Baggie pero ¿por qué una reunión? Charlie y disensión llegaría con los demás, quiero hacer una avisó importancia disensión estará con nosotros y no solo eso y también disensión y yo estamos saliendo. Alastor veía como disensión tenía la mano junto con mano de Charlie, ¿qué? ¿Esto es una broma o qué Charlie? Alastor todo furioso, pero Charlie no hablará serio, Charlie poco enojada. Baggie primera vez que me apoyé siempre estás el contrario. Hablas como mi padre, Baggie se sorprendería. Charlie nunca le había hablado. De esa manera es la decisión de Charlie y si tienes un problema Alastor o quieres te ponga tu lugar. Disensión una mirada amenazante, Alastor sentía miedo la amenazante de disensión y se marcharía saliendo el hotel, señor Alastor. Nifty ya dejarlo no se aceptan su derrota us tomando una alcohol. Mientras con Alastor salió a merodear por la ciudad, maldito disensión me quitaste mi Charlie y mi dignidad cuando de repente Alastor fue absorbido por un manto de oscuridad, vaya eres Alastor hay algo que enelas por sobre todas las cosas, tu orgullo Alastor tengo una oferta si lo haces te daré un poder que puedes imaginar y una habilidad que dices. ¿Aceptarás mi propuesta? Alastor sabía de quien trataba pero al escuchar las palabras del dama del crepúsculo no pudo evitar aceptar la oferta. Charlie estaba juntando las bebidas de alcohol de us que estaban en suelo, de repente apareció. Alastor, Alastor que estás haciendo? Mi querida Charlie esto no durará mucho tiempo decía Alastor típica sonrisa, se acercó hacia Charlie poniendo su mano en la frente, borrando sus recuerdos a Charlie y sacando el hotel, cuando estaba a punto abandona el lugar, aparecería disensión darían una patada a Alastor retrocedería que le hiciste a Charlie. Disensión gritando a Alastor todos saliendo que estaban pasando y Baggie se acercó a Charlie, Charlie que paso? ¿Por qué estamos afuera? ¿Quién es el que está con señor Alastor? ¿Pero qué dices Charlie? De vuelta disensión y Alastor. Responda infeliz. Antes que Alastor decir algo pero parecería dama del crepúsculo su mente, le decía ahora debilitarlo ahora empezaría tortura a Alastor, Alastor cayó en rodillas en suelo dolor, lo está manipulando, hazlo. 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 Solo quiero pelear contra disensión, soy el demonio de radio, es grande de ninguna manera, no seré uno de tus esclavos aunque controles mi cuerpo y mi corazón, pero disensión le interrumpe ni me interesa quien estás hablando, pero quiero que liberes a Charlie ahora. ¿Por qué?